En este taller se hace magia que queda plasmada en libretas, agendas o álbumes fotográficos y también recetarios de cocina. La tecnología aquí juega un papel fundamental, pero también el ingenio y el trabajo realizado con las propias manos de Saurit, quien desde hace seis años se dedica a la encuadernación y empastado artesanal. ¿Trabajas tú solita? No, ahorita estamos laborando aproximadamente seis, siete personas. En el taller, algunos en el área de producción, otros en el área de ventas y distribución. Así que fascinada por descubrirlo, decidí intentarlo. ¿Qué tan fácil o difícil sería incursionar en esta labor? Bueno, en general todo es muy fácil de hacer. De hacer, perfecto. ¿Tan fácil como para que alguien lo pueda hacer? Sí, sí, es muy fácil. Solamente se necesita práctica y habilidad. Ok, y entonces hoy podemos intentar. Claro que sí, por favor. Perfecto. Bueno, pues vamos a encuadernar, ¿esa es la palabra? Así es, a encuadernar. Y a empastar. Y a empastar. A ver qué tal nos va, yo espero que esto se nos salga bien. Acompáñenme. El primer paso es elegir el diseño. Entonces aquí vamos a imprimir prácticamente la portada de la libreta. Ajá, correcto. Tenemos varias técnicas también para las libretas. Por ejemplo, esta es impresión digital y la vamos a laminar. Aquí ya tenemos nuestra impresión. De inmediato pasamos a la parte de laminada. Es una capa plástica que se le pone a nuestra impresión para recubrirla y que le dé mucha más durabilidad y mayor calidad. Así que, si me haces el favor. Ah, ok. La vamos a meter aquí. Ahorita de solita la jalo. Una vez que está lista, cortamos del otro lado. Las herramientas filosas siguieron apareciendo justo al momento de recortar a la medida nuestra portada. Cortadas las piezas, era turno de pegar los cartoncillos. ¿Listo así? ¿Menos? Sí, así está bien. ¿En todo? Sí, en todo. Trabajo que se repite una y otra vez hasta darle paso a otro material. Una vez que terminamos con el pegado de cartoncillo e imagen, llega el momento de perforarla para poner el espiral. Ajá, sí. ¿Así? Con mucha fuerza. Ajá, correcto. Dos veces. Ahora recurrimos a una remachadora para colocar el resorte que impedirá que nuestra libreta se abra. Claro, con una que otra falla. ¿Está bien? Ajá, sí. Sí, correcto. Acá se me hace un ejercicio y todo. Sí, ok. ¡Ay! Fuerte y fuerte. Posteriormente, metemos las hojas al espiral, cerramos, colocamos otros accesorios y listo. Por fin queda lista. Pues muchas gracias por abrirnos tu taller y sobre todo, pues a enseñarnos a elaborar esto que de repente vemos, nos parece muy bonito, pero no sabemos todo el trabajo que hay detrás. Sí, claro. Y sobre todo, las manos de quien lo hace. Así es que, muy bien. Ojo también con regatear, ¿no? Porque es un trabajo artístico. Sí, exacto. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, informó para hacer noticias, Andrea Casco.